¡Hola cabrones! Ustedes muy calmados a la verga en Chile Además hace falta ver todavía ahí Cuellos rompiendose a la verga Yéndose hasta abajo cabrones Esta siguiente canción Se la quiero dedicar a todos los cabrones Que ya se rifaron aquí en este escenario Un aplauso para todos ellos ¡Muy bien! 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 Esta siguiente canción Lleva como título ¡House of Dark Stories! ¡House of Dark Stories! Lleva como tonnes Yéndose hasta abajo cabrones Yéndose hasta abajo cabrones Yéndose hasta ahora cabrones ¡Muy bien! Sí dentro, sí dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!